Bueno, como habéis observado, aquí don David Barbero ha destrozado el crono. Ha destrozado el crono de vista al pozo. Tanta creidura, tanta, tanta mierda. Y bueno, y próximamente Alonso se está previendo una bajada en su tiempo drástica. Aquí tenemos el circuito. Davidillo observando para arriba, ya no se ve. Y bueno, vamos a ver lo que nos hacen ahora.